La oportunidad de escuchar al cuerpo, de reinventar y redescubrir nuevas formas de comunicación a través de la propia dramaturgia corporal, fueron algunos de los elementos que se desarrollaron en el XXI Encuentro Centroamericano y del Caribe para el Estudio de la Danza Contemporánea, realizado del 6 al 17 de mayo en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. Maestros internacionales se dieron a la tarea de cautivar alrededor de 100 estudiantes, académicos y profesionales en múltiples tendencias de la danza contemporánea. En esta oportunidad el encuentro se enfocó más hacia la importancia del proceso creativo.